Esto es camarera de navidad Esto es una completa locura Si toda la calle está así, no me quiero imaginar como están las galerías Madre mía, madre mía, madre mía Aquí por lo menos en esta calle hay más de 3.000 personas Más de 2 millones de personas nos visitan a diarios ¿Cuánto se puede llegar a facturar en navidad? 4.000 dólares diarios Bueno papatones, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal A su hora que acá estamos con Denise Madre mía, tío, ¿quién me iba a decir que iba a pasar La primera navidad con calor? Fíjense ahora mismo Nos encontramos en el centro de rubro textil más grande De toda Latinoamérica Estamos ahora mismo en Gamarra ¿Por qué he venido aquí a pocos días ya de celebrar la navidad? Es que como buen peruano he venido a última hora Para comprar mi traje de navidad Es bromita, sea peruano o sea español, he venido a último momento ¿Qué? ¿Vas a ser tu primera navidad en Perú? Pues sí amigos, y estoy súper emocionado Fíjense la cantidad de gente que hay por aquí Madre mía, madre mía, madre mía Para vuestra información que sepáis que no es la primera vez Que ya estoy en Gamarra, habré venido como unas 8, 9 o 10 veces Pero nunca para fechas navideñas De hecho es espectacular porque me estoy fijando Que hay bastante más gente de la que yo me pensaba Y además otra de las cosas curiosas e interesantes Es que te venden cosas completamente diferentes Por ejemplo ya te empiezan a vender algunos adornitos de navidad Fíjense por ejemplo esta tienda está decorada de navidad La verdad que estoy alucinando de la cantidad de gente que hay Hay que llevar cuidado porque para estas fechas navideñas Hay muchísima más gente E incluso la delincuencia aumenta Hay que llevar muchísimo cuidado sobre todo con los celulares Que no te bolsiquees Pero aún así tengo que comentar que para ser el centro de rubro textil más grande De toda Latinoamérica Estamos en un espacio cerrado Por lo tanto es bastante seguro Lo único que te puede pasar es que te roben por un descuido Pero aquí nadie te va a saltar con una pistola Aquí dentro del mismo centro no hay delincuencia Y es justo por ese motivo que dentro de Gamarra Se llega a apreciar bastante más policía Wow tío Fíjense en esta galería que tenemos Allá detrás está toda la galería Entera decorada de navidad El motivo también que nos ha traído A venir a Gamarra en estas fechas Es porque como va a ser la primera navidad Que voy a celebrar acá en el Perú Vamos a ir a comprar mi supuesto traje ¿No? Aquí como se va con terno en navidad ¿Cómo celebráis la navidad aquí? Acá usualmente todos vienen a comprar Familias vienen a comprar a Gamarra El chacha nuevo No para los hijos Ropa nueva en navidad Wow amigos Fíjense el árbol de navidad Que ha preparado Gamarra Miren Ah no son cables Son cables Aún así llevando tres años en el Perú Todavía me sorprende ¿Cómo puede ser que los cables estén Desde aquí abajo conectados Hasta la parte de arriba de las galerías? Ni yo puedo creer Pero te lo juro Como siempre también podemos encontrar en Gamarra Las típicas carretillas Donde te venden algún pancito O te venden chicha morada Para este gringo que está pegado bien fuerte También hay bodeguitas Ambulantes Y las galerías todas decoradas de navidad Hemos venido fin de semana Como pueden ver Esto es una completa locura Esto es una completa locura Normalmente cuando vienes a Gamarra Un día entre semana Te puedes encontrar alguien Haciendo sus compras de ropa Pero para estas fechas Incluso también hay algunas actividades Para los más pequeños Cuando hablo de actividades Hablo de que aquí en Gamarra Para estas fechas Te suelen vender a lo mejor Algunos juguetes Cuando normalmente Los juguetes en Lima sobre todo Los suelen vender en mesa redonda Pensarán ustedes que soy un exagerado Pero miren ahora mismo Cómo es Gamarra en Navidad ¡Wow! ¡Wow! Nos encontramos ahora en una de las calles principales de Gamarra Estamos en Giron Gamarra Y me estoy dando cuenta Que hay bastantes más ambulantes Que en otras fechas Es súper fuerte Porque tengo que estar hablando bastante alto Porque si no No se me va a escuchar nada Estamos grabando más contenido de navidad En este increíble país Vamos a ir también a mesa redonda Y también vamos a grabar un vídeo Celebrando mi navidad Por primera vez acá en Perú ¿Ah? Miren amigos Me voy a parar Para que ustedes vean La cantidad de gente que hay Es ahora mismo Sábado Y fíjense Me hace mucha gracia Porque encima estamos viendo Que fiscalización va pasando Por toda esta calle Diciendo avancen, avancen, avancen Y sinceramente Nati le está haciendo caso Y tenemos a suscriptores Que nos han reconocido ¿De dónde venís tío? ¿De dónde venís? De Bielsovado ¿Y qué hacéis aquí tío? A comprar ¿Siempre venís para fechas navideñas A comprar aquí? Un poco más barato Se vende la ropa también ¿Qué es lo que vais a comprar? Ropa ¿Para el día de navidad? Sí ¿Para el día de navidad? ¿Para el día de fiestón? ¿Le vais a dar ahí al piste, no? Yo sí, normal Cuidado que estamos en época de choripandia Sí, obviamente Tenemos aquí a una chica que trabaja Vendedora ambulante acá en Yamarra, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo van las ventas ahora en navidad? Ahorita, como ven, está vulgente En feriados En fines de semana se llena muchísimo más Aquí todo lo que es diciembre Esto parece procesión ¿De qué hora a qué hora trabajas? Normalmente, cuando no es campaña Estamos de entre 10 de la mañana A 4 o 5 de la tarde Que se mueve más gente Pero en campaña venimos desde las 8 de la mañana A 9 de la mañana Incluso un poco antes Y ya nos quedamos hasta cerrar Gamarra Que es 9, 10 de la noche Incluso hasta las 11 ¿Y notas que las ventas han aumentado? Muchísimo Aquí la gente viene, pero de todas partes Ya dentro de poco te vamos a ver Conducido un Ferrari, ¿no? Claro, ¿por qué no? Muchas gracias, ¿eh? Gracias Chao Bueno, amigos, otra de las cosas Que me estoy dando cuenta Es que ya me he llevado como 4 o 5 golpes Si vienen a Gamarra para fechas navideñas Tengan mucho cuidado con los estibadores Porque van a trabajar Van a chambear Y lleven cuidado para no ser golpeados Y fíjense Ahora mismo ahí lo que tenemos El Inca Pachacútec está en Gamarra Esto es una completa locura Vale, amigos, vamos a hacer una parada técnica Porque hace muchísimo calor Estamos aquí en la sombrita Y vamos a ubicarnos Porque quiero conocer alguna de las galerías Para ver qué tanta gente hay dentro Si toda la calle está así No me quiero imaginar cómo están las galerías Puedes encontrar ropa de todo tipo Puedes encontrar ropa para tu mamá Para tu yayita Para el hermanito Para el perrito Para el periquito Para todo Tienen ropa para bodas Tienen también frasadas Todo lo encuentras en Gamarra Y lleven cuidado Cuando vengan con los niños Agarra lo fuerte de la mano Se pueden perder El motivo de por qué Es el centro de rubro textil Más grande de toda Latinoamérica Es que aquí existen Más de 5.000 galerías Se nota que estamos en fechas navideñas Sobre todo porque Mientras vas caminando También vas encontrando Algunas de las tenecitas Donde te van poniendo Algunos villancicos Esto es Gamarra a Navidad Y otro tip que os podemos dar Es que para venir aquí a Gamarra Lo mejor es venir en tren Por aviación Porque aquí los taxis Te tienes que mover Como 3 o 4 cuadras Y muchos de ellos Ni te agarran Dios santo tío Fíjate Hay menos gente Tenemos aquí una tiendecita De pijamas Hola que tal Como estás Oye podemos estar un ratito Aquí del lado Aquí estoy Acalorado perdido Todas las navidades La calle está así Ahorita en Navidad Se llena pero horrible Toda la gente viene Bastante a llevar Todo lo que son Pijamitas navideñas Estamos en Galería Mónica Ahora mismo Aquí en YouPijamas Yo creo que esto Habría que comprarlo Un pijama de Navidad Y mira Oye estoy viendo La calidad de la pijama Fresquecito Claro Como estamos acá en Perú En Perú en Navidad Hace calor Claro Ya nos ves como estamos Yo estoy acostumbrado A celebrar la Navidad Ya en España Con mi jersey Con mi chimenea Con mi gorrito Con mi chullito Se ve de calidad ¿A cuánto está ese pijama? El de caballero Te está costando 55 El de rama te vale en 50 Y el de niños en 40 55 para un turista Pero yo ya pico acá Yo hace por 50 ¿No? Sí, sí Por 50 ¿Por 50? ¿Sí? Sí, claro Bien, bien, bien Como se nota que ya tengo yeca El algodón es reactivo Así que no te destiñe No te saca bolita Ni nada La calidad es muy buena Cuando vengan aquí a Gamarra El tip que os puedo dar Es que realmente vayan chequeando Porque también hay algunos lugares Donde la calidad es un poquito más baja Obviamente el precio es más cómodo Pero para el día de Navidad Aquí estamos gastando los billetes Como tiene que ser Pues cosita Le ha salido el cono El cono Obviamente los olivos Que pasa Lleva cuidado Que no te bolsique También hay este modelito de acá Para los hinchas de la llanta Hay pijama Para los hinchas de la U ¿Y qué pasa con los hinchas de Alianza? ¿También tenéis o no? Sí, también O de Alianza o no Porque no tienen luz ¡Qué buena! ¡Que viva la U! Que viva, es la elección peruana Pero no reinoso Mira que tienen por acá Y también tiene disparos peques, tío Vale, oye, qué bonito, eh Mira, mira esto Tengo que cambiar el outfit Para pasar la Navidad en Perú Ya que hay muchos doros Prueba tener una vejia Para ver Ya tenemos nuestro pijama navideño Vamos a continuar con las compritas Vamos a comprar alguna camisetita Aprovechando que estoy aquí en Gamarra Hay que hacer las compras ya para Dolmes Buah, chaval Es la una de la tarde El gringo ya está que apreta fuerte Y fíjense Ahora podemos ver Que hay bastante más gente en Gamarra Primer piso Ropa maligna Ropa por embarazadas Bata maligna Oye, Kevin ¿A dónde vamos? A la siguiente galería Porque hace tremendo sol Acá pasea Haces tus compras Y luego te comes tu cevichito Tu menucito Que viene por acá cerca Ahí está Para pasar todo el día acá Tu cevichito De dos oles con bacteria incluida, ¿no? Claro Pues es la proteína Es el ideal toque Ahora sí Este es Gamarra en Navidad Uff Uff Vaya aventura Venir a Gamarra en Navidad, tío No pensaba Que esto iba a ser tan agobiante Es que es muy fuerte Estamos entrando en una galería Que hay cola Que hay cola Seguimos siendo pingüinos Bueno, amigos Acabamos de entrar En la galería centro azul, ¿no? Galería azul Galería azul Madre mía El calor que pega Y ahora mismo estamos aquí Que vamos a aprovechar A comprar alguna camiseta, ¿vale? ¿Esta os gusta? A mí no No, pero mira esta, ¿eh? Esta Mira esta Esta es chula, ¿verdad? Esta es bonita Bien, ¿eh? Bonita, ¿eh? A 30 Esto se regatea ¿Un poco veintio ocho? Veintio ocho Ah, veintio ocho Bien Me hace juego con mi color de ojos, ¿verdad? Sí ¿No tenéis aquí aire acondicionado o algo? Desde ayer empezó el calor Porque anteriormente no No, no, está por la gente ¡Me valeo! Aquí vosotros en Navidad Como vendéis más ¿También ganáis comisión? Si vendes diario mil soles Le dan una comisión, no sé, de 50 soles ¿Cuánto es lo máximo que se puede llegar a vender en una galería en Amarra? Bueno, en una galería, en una tienda En campaña, en campaña diario de cinco mil, diez mil Hay algunos tiendas que, no sé, los que venden jeans o otro tipo de mercadería Pues seguimos dentro de la galería Y de verdad que es bastante mejor estar aquí Porque abajo está lleno de gente Y además de gringo pegado bien fuerte Mira, tío, mira lo que os estoy diciendo Aquí por lo menos en esta calle hay más de tres mil personas Mira, mira, la raspadilla, la gente ahí hace sus compras y se come su raspadilla Ah, su madre, qué rico mi Perú Hay otra de las cosas también que quiero resaltar Y es que estoy viendo que hay bastantes más prendas Incluso bastantes más modelos Y es que los fabricantes se preparan desde junio, julio Para todas estas fechas, por lo tanto sacan nuevos modelos Y seguimos subiendo Mira toda la gente, chaval Mira por el fondo Toda la calle llena de gente Acá en Amarra puedes encontrar ropa original Y también puedes encontrar muy buenas réplicas Te puedes encontrar marcas como Dolce & Gabbana Tommy Hilfiger Lacoste Adidas, Nike Aquí hay de todo Aquí en Amarra, como habrás visto Hay una cantidad inmensa de gente Por sí, la gente en esta fecha Son las que más nos visitan Más de dos millones de personas nos visitan a diario ¿Dos millones de personas? Más Entre cada galería Entre las personas que trabajan Más las personas que nos visitan Del extranjero Provincia El interior viene ¿Hay gente que viene de provincia a Amarra Es precisamente para comprar en Navidad? Bastante Sur, norte, centro, oeste Todos vienen por aquí Todos Te vienen a buscar desde un vestido para una promoción Hasta finales de año para rumbear en el 2024 ahorita Todo vas a encontrar aquí Desde niños hasta grandes Por ejemplo, para estas fechas navideñas ¿Suben los alquileres de las plantas bajas? Un poquito Porque es que conforme vamos a renovar al siguiente año Nos van subiendo mucho más Y por ejemplo Si yo quisiese venir aquí y emprender En una tiendecita así como esta de acá Por ejemplo Pequeña ¿Cuánto me costaría el alquiler mensual? Uff Con decirte que además de 5.000 dólares para arriba La mayoría de tiendas Tienes que facturar más de 5.000 dólares Para que te quede rentable Esto es Del alquiler Fuera de la inversión de la mercadería Fuera de la inversión de tus trabajadores Perdona mi pregunta ignorante Pero ¿Cuánto se puede llegar a facturar en Navidad Al día aquí? Por decir Sacando más o menos Sus 4.000 dólares diarios Pues sacando ¿4.000 dólares diarios? Si eres una tienda principal Si tienes mercadería de la que mueves O sea, eso sí sale Solo en Navidad Y obviamente también a veces en fiestas patrias Pero Básicamente es más en Diciembre Mucho más en Diciembre Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias Amigos Estoy ahora mismo buscando socios por Internet ¿Vale? Déjenme comentarios Si quieren emprender ¿Vale? Y montar un negocio en conjunto 4.000 dólares diarios ¿Qué locasos? Hasta los compuestos se trata acá Me imagino Pero ellos ganan líquidos Porque no pagan ningún local Así que ahí está Yo creo que voy a venir A pararme a vender algo No, Deni, no Renuncio, YouTube Lo que yo te diga este vídeo Me va a traer problemas 4 horas en Gamarras Y acá seguimos Estamos ahora mismo Con el objetivo de encontrar una gorra Y mira, también Otra de las cosas increíbles Que puedes encontrar aquí Que me ha dicho Deniz Que es tendencia Son estos patitos de acá ¡Oye, Deniz! ¡Deniz! No te pierdas, no te pierdas Están en tendencia ¿Pero toda la Navidad o solo esta? No, todo el tiempo Pero ahora están los patos navideños ¿A cuánto están los patitos? 4 soles ¿Individual? Sí, padre Porque son otros modelos Ah, están tejidos En otro acabado Son otros Ah, vale Pero esto normalmente cuesta 2 soles, ¿no? Normalmente vale por cajón Te sale en realidad 130 soles 100 o 130 soles Pero recuerda que hay que trabajarlo Porque venís solos Vienen solos Este de acá es el navideño El patito papáni, ¿no? Sí, papá Sí, claro Me llevo uno, ¿no? Oye, Deniz, te llamo a misión, tío Estoy chumano Ahora para el pasaje, para el tren Este de acá, este de acá, sí Ahí está Toma tu cuenta ¡Hola! Yo te sigo, yo te veo Yo te veo ¿Cómo estás? ¡Feliz Navidad, eh! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Esto, ¿dónde se pone? ¿Así se pone? Así vale ¡Muchas gracias! Muchas gracias Muchas gracias ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Estoy muy contento, pero a la vez estoy un poco preocupado ¿Por qué? Porque no llega para el pasaje de vuelta, tío Oye, ¿cómo no vamos a ir caminando? No, no, vamos en tren Claro Pero son 2 soles, creo No, son 2 soles, creo No, son 2 soles de recargar No, son 2 soles de recargar No, son 2 soles de recargar ¿1 soles de recargar? Sí, acá tenemos ¿Legamos o no llegamos? Entonces tenemos, pero no para la gaseosa Para que ustedes vean la locura de Gamarra que te venden hasta macetas, fíjate Mira Esto, Denise, está siendo muy loco, tío Un tip muy recomendado es que lleven cuidado si vienen aquí para compras navideñas Estén atentos a sus pertenencias porque esto se llena de gente Comprad con cautela Y amigos, estén muy atentos al canal de YouTube porque vamos a seguir mostrando También como es Mesa Redonda en Navidad Y por supuestísimo, voy a celebrar mi primera Navidad en Perú Estoy encantada de mostrarte Gamarra en época navideña Así que ya se viene el vídeo comiendo el pavo peruano Pues eso son guapetones, esperemos que les haya gustado un mogolle Este vídeo, ya saben, manita arriba en la suscripción Y nos vemos cuando nos vemos En el próximo vídeo ¡Feliz Navidad, amigos! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau, 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 chau ¡Bye! ¡Ah, ya! Vale, claro, una foto, una foto, ya, ya, ya ¡Ah, ya, 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 ya!